Bingo DJ Esta pandemia nos ha permitido darnos cuenta de lo privilegiados que éramos y no lo sabíamos. Por ejemplo, celebrar nuestros cumpleaños rodeados de amigos, familia, celebrar un 15 años o un matrimonio o simplemente el hecho de ir a desestresarse un fin de semana. Ahora estamos en una nueva etapa. Sabemos que las cosas no volverán a ser como antes por un buen tiempo, pero que esto no evite que podamos seguir disfrutando o celebrando. Ahora te presento una nueva opción de fiestas virtuales por streaming, donde yo tocaré desde mi estudio, tú podrás celebrar desde casa, invitando a todos tus amigos virtualmente para que todos se unan a tu fiesta. Excelente calidad de sonido en casa. Puedes ver la transmisión por un televisor, una laptop, un celular, además de conectar tu equipo de sonido para tener una mejor sensación. Transmisión exclusiva para ti y tus amigos, solo compartiendo el link. Aquí te dejo un ejemplo de una fiesta de 60 años con transmisión en vivo, pedidos musicales, saludos y toda la diversión como si estuviéramos en casa. Te dejo un ejemplo de una fiesta de 60 años con transmisión en vivo, y el grito fuerte para don Percy. Hoy está celebrando sus 60 añitos. Como verás yo puedo controlar el sonido, enviar saludos y también poder atender tus pedidos musicales. Ahora veamos cómo vivió el cliente la fiesta virtual con Vico Dj. ¡Viva! 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 Como verás, esta es una nueva propuesta en diversión en casa. No dejes de experimentarla, te lo recomienda Vico DJ.